acá el viejo qué te pasa el documento es tuyo el documento es tuyo no lo trajes cómo no vas a traer el documento tienes que traer el documento lo primero tienes documento no tengo yo tengo boleto de contra yo o pasamos todo pero no va que hay que bajar si bajate con el denis llevaron todos los denis y vino el tuyo me escondiste la mochila tuya pero cómo vas a decir que no tienes denis que no tengo denis tengo la factura está de contra cuando te vendieron a mí y la habían hecho con denis no, que si te estaba mal en negro hola amigo qué hace qué te pasa dice que van a traer un perro ah sí el perro que olfatea pero tiene terror como va a tener terror el perro hombre del campo claro bueno pero no sé si el dicho bueno pero si no es pero ellos olfatean para ver si vos traes algo en el cuerpo alguna cosa olor tiene Mauro porque tiene olor a plástico olor a cosas raras sí pero no creo que el terro no haya olor sí porque si son garroñes si el perro por ahí a lo mejor quiere buscar algo y te busca pero un poquito nomás yo lo cago en una pata si no lo pones no lo pones no lo pones le tengo que lo dano ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué dice? aquí falta un DNI dice falta un DNI y falta el tuyo falta un DNI y dice son nueve somos ocho o sea somos nueve mira ahí llega el tel ¿a dónde? ahí está Toby, Toby, Toby Toby, Toby ese le voy a encontrar vení Toby el telito tingueiro venga, venga venga, venga venga mira aquí un canal chido un morro